La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria y también con el programa que logramos conformar con los delegados del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Uruguayo, con el Presidente de la Sociedad Rural del Uruguay, con Santiago Kovalov, que es un filósofo, con Claudio Zuccovis, que es un economista de renombre, Toti Flores, la Mesa de Enlace Nacional y Provincial, la verdad que hemos conformado un programa muy bueno, muy alentador, que enriquece a nuestra provincia y ojalá que sea un marco que nos contenga a todos los enterrianos, en donde podamos reencontrarnos, debatir, presentar propuestas e iniciativas para reencauzar nuestra provincia en torno a las potencialidades que tenemos. ¿Qué temas se van a tratar principalmente? Básicamente ver las diferencias que tenemos Argentina con el Uruguay o Entre Ríos, como Entre Ríos que tiene una fisionomía muy similar productiva a la del Uruguay, una idiosincrasia cultural también muy similar. Bueno, por un lado Uruguay ha mantenido políticas públicas en el mediano y largo plazo, lo que ha permitido incorporarse al mundo y tener una economía en crecimiento, y Argentina que ha tenido marchas y contramarchas, que ese es el gran desafío que tenemos. Ojalá que tomemos de ellos el ejemplo de poder mantener políticas públicas en forma independiente a los cambios de gobierno. Es importante tener estos espacios que incrementan una masa crítica para poder pensar en futuro para poder instrumentar distintas políticas públicas que vayan generando el desarrollo de Entre Ríos, donde todos los actores involucrados, desde lo público, desde lo privado, desde la ciudadanía, se pueda construir sobre bases sólidas que nos permitan tener una provincia en desarrollo, una provincia con niveles de empleo, una provincia con inclusión de todos los sectores y que nos dé la previsibilidad basada fundamentalmente en políticas que trasciendan las gestiones de gobierno, que puedan tener una continuidad en el tiempo y en el espacio y hacer de Entre Ríos una provincia donde todos los ciudadanos podamos vivir, podamos desarrollarnos, podamos constituir nuestras familias. Y esto se logra con diálogo, con tolerancia, con respeto, independientemente de los posicionamientos que cada uno tenemos, de las diferencias que cada uno tenemos, hay cuestiones que hay que trabajarlas para poder pensar en futuro y en grande nuestra provincia. Participando de esta iniciativa, acompañando a todo el sector productivo y por supuesto aprovechando también la oportunidad de los panelistas que van a estar exponiendo hoy, así que contento y compartiendo con toda la dirigencia productiva de la provincia. Somos una provincia limítrofe, tenemos muchísimo en común con Uruguay y creo que además de la cercanía territorial, geográfica, nos une también un sistema productivo con muchos puntos en contacto. Así que la verdad que es una muy buena iniciativa de la Sociedad Rural de Argentina, de la sede de Entre Ríos. Venimos a acompañar, venimos a escuchar también, a nutrirnos de los distintos expositores y por supuesto encantados de pensar una provincia a futuro.